¡Holís! ¡Buenas, buenas! ¿Todo bien? Espero que se esté escuchando porque tengo el ventilador al lado Porque hace mucho calor Siempre tenía calor ella y sí, hace calor, chicos Hoy es 30 de octubre Hoy es sábado ¿Qué pasa? Mañana es Halloween y hoy... Me estoy cortando la cabeza Y hoy tenía planeado hacer como tipo una party Arre Como una fiesta entre amigas Quiero hacer eso Pero quiero decorar mi casa también Tipo, como que sea muy Halloween, ¿entienden? Entonces, acá tengo... Estoy haciendo unos cartelitos para pegar en los vasos ¿Qué más estoy haciendo? Unos cartelitos para pegar, ponerle, no sé En la comida Por ejemplo, no sé Me compro unas moritas Las gomitas esas moras que vienen ahora Y pongo huevos de araña ¡Ah, tremendo! ¡Ay, me parezco! ¿Qué es ese pelo de ahí? Ese ahí Tiene vida propia ese pelo Tengo pensado decorar mi casa ¿Qué hice? Compré globos Ahora se los voy a mostrar Igual que compré globos Tengo que conectarme eso ahí Pero no sé si se va a escuchar igual Compré globos Compré estos globos Naranja y negro Voy a hacer como tipo una pared De decoración No sé Tenía pensado tipo armar juegos Eso está muy bueno Yo soy muy fanática de los juegos Si yo voy a una juntada Y no hay juego Me parece una embolea Así nomás lo digo O sea, literal Como que necesito que No sé Haya algún juego como para tomar O cosas así Entonces me compré un jenga Para hacer prendas Y tipo todas esas cosas ¡Re larga la intro! Voy a agarrar una bolsa de consorcio Grande Y la voy a pegar en la pared O sea, en la pared Pero como que haya una entrada Como yendo para el baño No sé si se entiende Lo que quiero explicar ¡Uuuu! Bueno, no sé Ay, me duele mucho la cabeza Tengo tantas cosas para hacer Y tipo, no tengo a nadie Que me filme Entonces no sé cómo voy a hacer Para grabar todo lo que quiero grabar Aparte que es una fiesta de Halloween Hay que disfrazarse Yo ya tengo mi disfraz No le voy a decir Hasta la fiesta Uy, re lejos Bueno, espero que se esté escuchando algo Porque está muy lejos la mesa Odio las mesas redondas Por estar rojando Bueno, mi idea Es agarrar una bolsa Parece que voy a tener que necesitar Dos bolsas de esta Para hacer lo que quiero hacer Mi idea es Espero que salga esto Cortar la bolsa así No, ven como Tiritas Bueno, la idea es hacer todo eso No sé si voy a grabar los tutoriales De cómo voy a buscar Cosa Seguramente Seguramente esta parte no va a aparecer Pero me van a ver colgándolos Bueno, lo que vieron Hace un ratito Pasó a las 12 Ya son las 7 creo Y de lo que ¡Uy! Los huevos a hervir Me los olvidé Me los olvidé Me sirvieron los huevos Y me los olvidé ¿Qué pasó? No hice nada O sea, sí hice Pero es muy poquito Bueno, ahí hay un fantasma pegado Ahí es como una entradita Que tenés que hacer Bueno, no sé Algo como para entretener Me puse a hacer El juego de prendas del shenga Estuve dos horas Haciendo esto Que es lo que me llevó mucho tiempo Porque tengo la mitad De las decoraciones Que tenía pensadas hacer Y eso me está frustrando Un poquito Porque yo que Soy muy perfeccionista Como que quiero que todo salga bien Y no me está saliendo Como yo quiero Pero bueno, no importa No me voy a estresar ¡Uf! Ya se estresaba Ah, tengo esto Ah, espérame Quiero mostrarlo En los vasos puse esto Que es para distinguir los vasos Con los nombres de cada uno Y tengo Compre dientitos Y después un cartel que dice Colmillos de vampiros Que dice va a haber al revés Pero bueno Compré unos cositos de chocolate Que son huevos de murciélago Y todo así Tengo que imprimir más cosas Y mi impresora dejó de funcionar Para variar Entonces Como que me quedé con la mitad De la decoración Pero ahora Mi perro está Con el escobillón No está haciendo bosta Voy a sacar los huevitos esto Y un hack De TikTok Creo que es O no sé de qué es Que hacían estos huevos Ahora no los puedo apoyar Nunca trae el trípode No, por las dudas Sí, voy a traer el trípode Esperen Voy a traer el trípode Vi un hack en TikTok Que eran como unos huevos Bueno, voy a poner la imagen Si la encuentro Compré colorante negro Que la idea Es bueno Sacarme el agua Y esto Voy a equivocarlo Es agarrar los huevos Y romperlos así Romperlos Ahí Como que quede craquelado El huevo Después con el colorante Tengo que agarrar Después tengo que agarrar El color Eh Me cansaba Después tengo que agarrar El colorante Y ponerlo En el agua esta Que está acá Para después Volver a meter los huevos Todos craquelados Y supuestamente se ponen Como Nada Unas rayas negras Mientras sigo rompiendo el huevo Les quería decir Que me hice una máscara De mi personaje Y agarró los lentes Y tipo Le pegué Los ojos del personaje Bueno Ustedes se van a dar cuenta Ya cuando lo vean Queda muy bueno Salvo que no veo Eso es solamente para las fotos Porque no se puede ver Ven ahí que el agua Está literalmente O esperen que se vaya el auto Porque si no no puedo hablar Ven que el agua Es totalmente negra O sea Totalmente negra Y ahora lo que hay que hacer Es tipo Meterle los huevos adentro Y nada Creo que esto lo va a chupar Así que Se queda ahí Unos 10 minutos Lo voy a dejar Tendré que haber puesto Un poquito más de agua Pero yo creo que va a funcionar igual No se pregunten ¿Por qué estoy grabando Con una mochila puesta? Y esta es la respuesta Ando a mí Súper apurada Meto una paja encima El calor que No, no, no El calor no ayuda Los huevos van así Entonces lo que quiero hacer Porque me tengo que ir Ya mismo A comprar cinta Lo que quiero hacer Es abrir uno Y ver Que onda Si realmente funcionó Lo que yo intentaba hacer Bueno Claramente No se hizo Está todo marcado ahí No se hizo Entonces lo que voy a hacer Es dejarlo Acá dentro O sea Dejarlo más tiempo De lo normal O sea Voy a ir a comprar cinta Y cuando vuelva Voy a abrir esto A ver que hombre Volví de comprar cinta Bueno Tiene que comprar cinta Hace calor O sea El calor nunca se va Así que lo que voy a hacer Es tipo Pegar esto Que son unas cortinitas Que dice Ahí está el pasillo De mi casa Por allá que te del baño Si te parís del baño Tenés que entrar por el pasillito Puro Una noche de Halloween loca Música ¡Hade! ¡Vivin caminando! Así, ah Así que nada, una cosa menos ¿Qué me queda hacer? Voy a pegar los globos Hice como una tira de globos gigante enorme Que ahora les voy a mostrar Tengo que pegar eso La voy a pegar acá Como que haga un coso así gigante Bueno, no sé qué voy a inventar Algo se me va a ocurrir Que esto supuestamente iban a ser negros Pero este color La verdad que me gusta bastante más que el negro que me dieron En realidad es este globito La idea es esta Si sale bien y si no sale, bueno, no pasa nada Eso es lo que voy a hacer Podemos saber nada Se levantó un viento Son los muertos que van a resucitar No encontré mantel dorado No sé por qué en esta casa desaparecen las cosas Como si las tragaran a la tierra No entiendo A ver cómo va a esto Creo que viene Si hay presupuesto Voy a agarrar Y voy a contratar un decorador Porque esto es frustrante La hice re mal esta protería Estaba como una bola Lo hice mal No hice que caiga Lo hice todo como Está todo junto Bueno, esa es mi decoración De Halloween Vamos a ver ahora Cómo están esos huevos Necesito ver Si se hicieron o no Esto no se llegó a hacer Y yo voy a colapsar Voy a romper Uno Para ver qué onda Bueno, básicamente Los huevos estos no se hicieron No se hicieron para nada Así que lo que voy a hacer Es hacer los comunes Porque no me queda otro Pero me compré un colorante El pedo Porque el colorante no funciona Y no me salieron bien los huevos Los huevos me salieron así O sea, no tiene Este es el primero que abrí Y este es el segundo que abrí recién Y literalmente no hay ni una diferencia Porque no salió Lo que voy a hacer es Pelar todos los huevos que quedan Y hacerlo común Así que nada Voy a hacer eso Me duele mucho la cabeza Una chica se bajó No va a poder venir Así que vamos a hacer cuatro Me voy a ir a bañar Y después me voy a tratar de Autofitear De lo que me voy a vestir Y otro dato No menor No tengo batería en celular Así que lo que voy a hacer es Cargar el celular mientras me baño ¿Por qué? Y desgrabar tipo como a la fiesta Solamente nos pongamos a ver Películas de terror Bah, terror Películas de Disney de terror Espero que se esté escuchando Porque prendí el ventilador Me tengo que maquillar Una opción Es hablar y que ustedes no escuchen O la otra Que sea todo un maquillaje medio rápido Y que ustedes vean todo En rápida En rápido No me salen ni las palabras ya Y les iba a decir Es que todo lo del maquillaje Que me voy a hacer Lo van a ver en cámara rápida Porque no se va a escuchar nada Con el ventilador Si hablo Bueno La idea es que soy Bellota Arre No, no miren el quilombo atrás Porque nada Un día de fiesta Me hice unos lentes Ahora se los voy a mostrar Ustedes no están preparados Para ver esto No veo Literal no veo nada Están por venir los invitados Y cuando yo abro la puerta Quiero tener los lentes puestos A ver cuál es su reacción ¿Me ves? No ¡Aquí eens! ¡Sácalo! ¿Cómo changes la bolsa? ¡Ay me encanta el tributón! ¡Hola! ¡Yo traje la bolsita! ¡Que me encanta! ¿Tenés las reglas? Sí, en el teléfono donde estoy grabando ¿Querés pasármelas a mí? Nombre 10 apellidos con la letra D Un minuto No, para que no se como sacan Bueno, aquí no tienen todo el tiempo un minuto Bueno, básicamente lo que pasó Es que nombró nueve Apellidos con D y la mayoría eran de mi pueblo Y para no exponerlos, no los puse Pero hizo nueve Delicio Para mí Delicio no es un apellido Sí ¿Qué? Dice Delicio y Descartes Descartes, chicas Descartes es el videojuego No, Descartes Descartes, ¿sí crees? Descartes es el psicólogo Sí, sí, Descartes Bueno, igual dije Delicius 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 Cádica Están Delicius, Emily Quiero una página de tortas Delicius, Emily ¡Tiene un jueguito eso! Son malicios Ay No sé ¡Ey! ¡Eso es trampa! 26 Nombra 10 ciudades Pueblos de Córdoba ¡Ya! Te tapo la cara después con un mosaico Eh... Conchita, Juan Italiano, La Celcida, Viamonte, Canals, La Carlota, Villegas, Río Cuarto ¿Cuántos eran? 10 Eh... Etruria, Chazón Guacha, ¿cómo vas acá ahí? Sí No, para que está re... Ay, no, está re... Sorry Hablando de perder cuando... 39 Sale a la calle y grita, soy el rey del mundo Dale 1, 2 ¡Soy la reina del mundo! Sí, se puede usar una mano para eso tener otro No se puede hacer eso con él No se puede No, porque trampa Yo lo hice y no se puede Una cosa, o sea, sí No se puede Lo llego a sacar y no se caer, me muero Nooo 18 Adivina el color favorito de las personas Si no adivinas, tomas Amarillo Larde No es verde mío No es verde mío No es verde mío tampoco ¿Sos abortera? Azul Sí, azul ¿Y el más poco era verde? Negro Violeta ¿Cuándo lo cambié? Recién, recién No se pregunten eso Ah, está mejor luego Bueno, la fiesta terminó Y me olvidé de mostrarles la decoración Así como un paneo general De lo que había decorado y eso Así que lo voy a hacer ahora Ahí hay una puerta que se abría Y tipo que pasabas directamente Unos globitos para sacar su foto El aire acondicionado con cosas Un cuadro ahí de mi mamá Con un bicho Con el de Scar Moby Y la joyita final Este esqueleto con calabaza pegado ahí en heladera La verdad, la pasé re joya Y creé lo que pude Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo video Queda como un muy repetitivo video, ¿no es cierto? Bye Tanto que la canción con tres masitas en la boca Amo, ya va Como la tierra Lo picado Si yo te amo Y ahora gritas Amo, ya va Amo, ya va Amo, ya va Amo